Hola amigos, bienvenidos una vez más a Orbital Operations. Hoy os traigo un reporte de batalla del torneo que hicimos ayer en Sardagnola, en Lluvina Espardo, organizado por nuestro gran amigo Tasio, y va a ser mi primera experiencia con Baruna. Como vamos a ser pocos jugadores en el torneo, decidí aprovechar y probar jugar con Baruna. Hace poco conseguí por una ganga un pequeño starter de Baruna en nuestro mercadillo de Barcelona, y junto con algunas cosillas que ya tengo que tengo de Neoterra, voy a ver si conseguimos hacer algo decente. El torneo va a ser inserción limitada, a 300 puntos, así que no nos vamos a poder permitir más de 10 miniaturas, ¿vale? Y voy a ver si podemos hacer informe de batalla de todas las misiones. Hoy empezaremos con la que creo que es la más interesante de las que jugamos, que fue una misión de decapitación que jugué en la segunda ronda contra Vettel, ¿vale? Yo estaré llevando Baruna, Vettel estará llevando Yujink, que no es muy común aquí en el meta de Barcelona. Pero es interesante porque además de ser inserción limitada, las otras dos misiones del torneo son Show of Force, que ahora no me acuerdo cómo se llaman en castellano, y altamente clasificado, ¿vale? Demostración de poder, es Show of Force. Demostración de poder y altamente clasificado, ¿de acuerdo? Entonces es altamente posible que hayan tags por medio, así que vamos a ver cómo nos defendemos. La misión, insisto, va a ser decapitación, así que vamos a ver cómo nos fue. Vamos allá. Esta es la mesa en la que estaremos jugando, una mesa temática de Haki's Land, ¿vale? Empezaremos por ver el despliegue de Yujink. Vettel gana iniciativa, así que decide empezar primero. Además lleva a Sun Tze, así que tiene estrategos, por lo que me va a obligar a desplegar todas las miniaturas cuando me toque desplegar. Por lo cual yo decido que él despliegue primero en este lado de la mesa. En esta misión, para los que no la conozcáis de decapitación, los objetivos son los siguientes. Primero hay que matar al teniente enemigo o a los tenientes, si conseguimos matar a más de uno. Segundo, nuestro Data Tracker tiene que eliminar al civil enemigo. Lo podemos matar con cualquier miniatura, pero si lo mata el Data Tracker ganamos más puntos. Y por último, tenemos que matar más puntos del ejército enemigo, ¿de acuerdo? Entonces, basado en eso, influirá cómo desplegaremos y demás, ¿de acuerdo? Tened en cuenta que esta misión además se despliega a 40 centímetros, eso quiere decir que las tropas con despliegue avanzado empiezan a 50, y el civil también, así que es mucho más fácil llegar al civil enemigo, ¿vale? Así que vamos a ver el despliegue de Yujink, ¿vale? Si no recuerdo mal, había soldados de fortuna, así que se podían llevar mercenarios. Yo no los llevaré, pero algunos de mis rivales veréis que llevan algunos, ¿vale? Entonces, Sun Tze empezará cuerpo-tierra aquí. Como en esta misión los tenientes son públicos, pues vete al aprovechador para usar un teniente evidente y protegerlo en algún lugar en que no fuera fácil llegar, ¿de acuerdo? Entonces optó por ponerlo en esta posición, ¿vale? Llevaba dos Krakots, uno aquí, otro aquí. Este de aquí me parece que salió con más armadura y este de aquí salió tenaz, ¿vale? Este marcador de camuflaje de aquí es Mayor Luna, que como veis controlaba bastantes líneas de tiro por el centro de la mesa. ¿Qué más? Tenía aquí detrás un palbot de una médico que estaba aquí dentro de este edificio. Tenía aquí debajo un ingeniero que tenía un palbot aquí, ¿vale? Tenemos a Carmen Jones con Batart y teníamos aquí delante este marcador de camo es un Wielang minador que puso una mina aquí delante al lado del civil y por último su última miniatura fue este fantabuloso Wigia aquí que iba a ser su data tracker y probablemente su punta de lanza, ¿de acuerdo? Así que este es el despliegue del lado de Eugene. De el lado de Varuna, que sería el mío, tendríamos esto, ¿vale? Voy a hacer un poquito de zoom porque como desplegamos un poco avanzados, si no, no vais a ver el despliegue, ¿vale? Yo básicamente estaba probando cosillas, ¿de acuerdo? Sé que ya veréis que a veces llevo algunas cosas que, tanto en esta misión como en las otras, que no lleva mucha gente, pero bueno, en realidad esta lista fue bastante Varuna común quizá lo único más raro es este Peacemaker que veis aquí con su remoto, ¿de acuerdo? Tengo un enlace de fusileros, ¿de acuerdo? Un fusilero aquí, otro fusilero aquí que será mi teniente. Este fusilero de aquí abajo además será mi data tracker. Tengo un camao francotirador aquí, un camao con ametrallador aquí y detrás del edificio que no se ve está el tercer fusilero. O sea, son tres fusileros palmeros, un camao francotirador y un camao ametrallador. Aquí debajo de este edificio, debajo del helipuerto, está mi maquinista que tiene un palbot aquí. Por último, aquí en mesa podéis ver un marcador de camo que es un Zulu Cobra con jammer y sensor y detrás de este container está en termo óptico mi cúter, ¿de acuerdo? Además, no está en mesa, pero tengo también en despliegar o transportado un eco bravo sanitario con jammer, ¿de acuerdo? Porque esta es la lista que tenía pensada para demostración de poder y ya que esperaba encontrarme Taks, pues quería ver de probar ese Wild Parrot, ¿vale? A ver qué tal iba a ir, ¿vale? Pues dicho esto, sería el primer turno de Vettel, ¿vale? Y vamos a ver su inicio, ¿vale? Empezó cancelando las órdenes de los Krakot, ¿vale? Porque en el momento en que empezó mi francotirador tenía líneas de visión hacia los Krakot, así que si salían se arriesgaba que se los matara y como estábamos en inserción limitada a perder dos órdenes regulares como que no era muy buen plan para empezar el día. Así que Vettel optó por venir con su Wielang, ¿vale? Plantar una mina aquí, ¿vale? Que afectaba a mi Kamau, ¿vale? Obviamente afectaba también al Peacemaker, depende de cuál fuera el primero en orar pero obviamente la mina estaba sobre todo enfocada al Kamau que era la mayor preocupación de Vettel en este momento y después de esto, pues lo que hizo el Wielang fue venirse por aquí, ¿vale? Y intentar eliminar, primero de todo, Miento antes que venir por aquí para que el Wielang no tuviera que enfrentarse al lanzallamas lo que hizo fue asomar al Wielang que estaba en el container de atrás, aquí lo veis, ¿vale? Se asoma el Wielang justo para eliminar el Pallbot y evitar que el Pallbot, perdón, el Auxbot para evitar que el Auxbot pudiera flambear al Wielang, ¿vale? Limpiado el Auxbot, pues el Wielang se puede asomar por aquí, ¿vale? Para intentar hacerle un tiro, unos cuantos tiros al Kamau y hacer que salte la mina, ¿vale? Llegados a este momento, me tengo que arriesgar Si decido orar con el Kamau, me como la mina Si decido no orar, la mina sigue ahí, así que no resuelvo el problema y además tengo muchas posibilidades de morir por el tiro del Wielang Así que decido esquivar, en este caso, para ver si tengo suerte y consigo esquivar la mina y revelar mi cúter, que no pensaba revelarlo tan temprano pero mi cúter tenía una línea de visión que venía desde aquí y cogía al Wielang justo en el momento en que salía por el pasillo Así que me veo obligado a revelarlo para dispararle al Wielang que lo veis aquí, ¿vale? Y intentar esquivar con el Kamau a ver si hay suerte y evito la mina Por desgracia, no consigo superar la mina ni los tiros del Wielang El Wielang tampoco consigue sobrevivir al tiro explosivo del cúter Así que básicamente intercambiamos en este momento Lamentablemente yo he tenido que revelar a mi cúter ahí Me quedo en una situación un poco desfavorable porque Betel aún tiene muchas órdenes en su turno ¿Vale? Para enfrentarse a él ¿Qué pasa? En este punto como el... Aquí veis la línea de tiro del cúter, ¿no? Como el Data Racker de Betel era su Wigia y sabía que quizá a la larga en un duelo entre el Wigia y el cúter él tenía de perder pues decidió priorizar eliminar primero mi... mi civil ¿Vale? Para garantizar los tres puntos de matar al civil con el Data Racker Entonces, pues el Wigia decide avanzar desde ahí detrás se viene hasta aquí ¿Vale? Y en este momento intercambia algunos tiros con el cúter y... para arriesgarse lo que hace es salir aquí a campo abierto para coger una línea de tiro con mi civil que estaba justo aquí detrás ¿Vale? Se arriesga a ponerle todos los tiros al civil ¿Vale? Se lleva un tiro del cúter pero por suerte con su blindaje consigue superar sus... sus... tres blindajes solo le hace uno de daño el cúter ¿Vale? Entonces se va de aquí con solo una herida y habiendo ya cogido tres puntos de victoria por haber eliminado mi civil con su Data Tracker ¿De acuerdo? Además de eso veis que por aquí detrás hay un Crackot ¿Vale? Este Crackot también aprovechó para avanzar y cascarle un par de plantillazos de Chain Rifle a mi... a mi... Pathfinder con tan mala suerte que mi Pathfinder falló el disparo de escopeta quiero decir no falló pero el Crackot pasó al blindaje de la escopeta así que perdí a toda mi Pathfinder sin haber hecho nada relativamente importante durante la partida y no me había quitado del medio los Crackot ¿Vale? Además el Wielang como veis me dejó un último regalito antes de morir en forma de estamina que tenía aquí así que si yo quería matar al civil enemigo que era este primero me tenía que ocupar por un lado el Wielang que me iba a estar orando y por otro lado de este montón de morraya que me había dejado aquí en Betel ¿Vale? una vez acabado ya de cumplir su objetivo que era matar a mi civil y visto que yo tenía el Kudder en la mesa y no iba a tener órdenes para llegar a matármelo Betel decide regruparse ¿Vale? el Wielang se vuelve aquí detrás y este Crackot se viene aquí detrás de este edificio ¿Vale? y si no recuerdo mal con eso acabaría el turno de Betel efectivamente muy bien mi primera prioridad en este momento es quitarme de en medio al Wielang ¿Vale? así que el Kudder sale detrás de donde está escondido ¿Vale? en primer lugar lo que intento hacer es eliminar el orador que tiene camuflado encima de este edificio Betel ¿Vale? en este momento yo no sabía que era mayor luna yo pensaba que sería algún Haidao con un visor nivel 2 o alguna cosa de estas ¿Vale? así que lo que hice bueno fue moverme por detrás de esta torre buscando coberturas para forzarla a rebelarse ¿Vale? decidió no rebelarse pero yo por suerte la descubrí ¿De acuerdo? así que en mis siguientes acciones intercambiamos tiros y la conseguí eliminar completamente de la mesa así que el Palbot que estaba a su lado no la pudo curar y de ahí pues empecé a cazar al Wielang ¿Vale? empecé viniendo para acá intercambiamos algunos tiros por aquí ¿Vale? recibió un impacto pero se escondió aquí un poco más para atrás lo que me obligó por otro lado a moverme a perseguirle ¿Vale? hasta este punto de aquí donde pude seguir disparándole al final el Wielang acabó cayendo pero con esto se me fue casi todo mi turno ¿Vale? porque entre quitarme a Luna y meterle los 3 tiros al Wielang que supera unos cuantos blindajes pues casi se me fue el turno en eso ¿Vale? lo siguiente que quería quitarme era este crackot que estaba cerca de mi despliegue y me podía hacer un cirio porque el fusilero que estaba aquí arriba era mi teniente así que decidí aprovechar que me quedaba algunas órdenes aparte de la del teniente entonces como sabía que el crackot desde ahí no me iba a poder hacer nada me vine con mi orden de teniente hasta aquí y me arriesgué a dispararle desde esta distancia por suerte lo acabé matando ¿Vale? y con la orden que me quedaba pues me permitió echarme otra vez con cuerpo a tierra y rehacerme en el enlace de fusileros ¿De acuerdo? entonces mi turno acababa así había conseguido eliminar al al Guigia y había conseguido eliminar al 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 como como me quedaban solo un par de órdenes consideré que lo más seguro era volverse hacia atrás con el cúter y me fui a esconder ahora lo veréis detrás de esta torre de aquí ¿Vale? esta torre de aquí donde cerca de donde había empezado el cúter al iniciar la partida yo estaba aquí en el final de mi turno pues me fui para allá y aquí cometí un error en cierta manera porque esta torre aunque me daba cobertura también me tapaba las líneas de visión del centro de la mesa ¿Vale? y eso lo pudo aprovechar Betel en su primer turno para venir con Carmen a intentar cazarme mi cúter recordar que el ¿Cómo se dice? la misión también iba por puntos de victoria eliminados entonces si yo conseguía haberle quitado el Guigia ya eran muchos puntos entonces si él necesitaba sí o sí quitarme el cúter para poder equilibrar un poco la balanza ¿Vale? entonces pues bueno Carmen se vino con sus órdenes impetuosas hacia el centro de la mesa como veis aquí está apuntando Betel la entrada de este pasillo porque aquí había una línea de tiro que mis fusileros podían ver ¿Vale? entonces decidió tirar humo aquí para cubrir su avance le salió el humo ¿Vale? así que Carmen siguió locamente avanzando hacia mi hacia mi cúter ¿Vale? llegados a este punto recordad que yo tenía el Zulu Cobra aquí obviamente no era ningún secreto que eso iba a ser un Zulu Cobra ¿Vale? ¿Por qué había traído el cúter aquí? pues principalmente para protegerlo obviamente si lo ponía dentro del alcance del jammer pues cualquier persona que se me acercara al cuerpo a cuerpo con el cúter pues se iba a llevar un jammer ¿Qué pasa? no sé si lo sabéis pero desde la última ZAC los sincronizados ya no les afecta el estado aislado de un jammer entonces ¿Qué hizo Vettel? pues la jugada inteligente fue dejar a Carmen fuera del alcance del jammer y mandar a Batard con su sensor a descubrir al jammer primero y luego trabarse en CC y eliminarlo ¿Vale? una vez eliminado el jammer Carmen ya podría acercarse a pegarse en cuerpo a cuerpo con mi cúter ¿Vale? y eso fue lo que hicieron básicamente vino uno por un lado Carmen vino por el otro desmontó bajo de su moto y se trabaron los dos y me estuvieron dando en el carné hasta que me quedé en segundo estado de inconsciencia ¿Vale? lo que pasa es que con eso perdió todo el turno ya a Vettel ¿De acuerdo? o sea se le fue todo el turno en pegar al TAC y no consiguió quitarmelo completamente de la mesa lo que sí me interesaba a mí era eliminarle a estos dos señores porque yo aquí al lado tenía mi pal porque si los conseguía quitar de en medio pues era muy fácil poder venir a curar a mi cúter ¿Vale? ¿Qué pasa? en este momento vamos a mi segundo turno ¿Vale? y me encuentro en la situación de que aquí de hecho no se no se ha visto mucho pero he perdido muchas órdenes ¿Vale? recordar que he perdido a he perdido el Peacemaker he perdido el Kamau he perdido el Cúter he perdido Zulucobra ¿Vale? entonces mi Eco Bravo no había entrado en mesa todavía así que he estado con muy pocas órdenes y en este momento me veo obligado a tener que decidir si quiero priorizar curar al Cúter o matar al civil enemigo que son que son muchos puntos ¿Vale? son tres puntos de de la misión ¿Vale? entonces lo que hago es lo siguiente aquí no se ve en esta en esta imagen me parece no me parece que no llegué a sacar foto pero lo que hice fue lo siguiente mi Eco Bravo entró por el borde de la mesa de mi despliegue y con su fusil combi mató a bueno no mató le dispara a Carmen Jones ¿Vale? ¿Y qué pasa? Carmen Jones activa Tenaz ¿Vale? y ahí yo me veo en una decisión si le sigo disparando me arriesgo a darle a mi Cúter y matarlo definitivamente si no le sigo disparando ella se morirá automáticamente al final del turno pero el problema es que mientras esté viva yo no puedo curar al Cúter porque ella está trabada en combate cuerpo a cuerpo ¿Vale? aunque me lo ha dejado inconsciente se quedó voluntariamente trabada para justamente ponerme más problemas a la hora de dispararle ¿Qué pasa? no puedo reparar al Cúter en este turno a no ser que me sobre muchas órdenes y como voy justísimo de órdenes decido priorizar cumplir el objetivo que era matar al civil enemigo con mi 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 ¿Vale? Asequime enlace se mueve el Kamao sube para acá este fusilero de aquí viene por dentro del edificio hasta aquí y el fusilero que es el data tracker viene hasta aquí para coger esta línea de tiro con opa no se ve en azul coger esta línea de tiro de aquí con la civil enemiga ¿Vale? como veis la civil no está en su posición original porque tuvo la suerte de superar la esquiva y irse hacia allá ¿Vale? por suerte en mi siguiente orden sí que le conseguí acertar pero la dejé inconsciente no la conseguí eliminar completamente de la mesa ¿Vale? con esto se me acaban las órdenes estoy otra vez en una posición bastante chunga Carmen Jones muere sale de la mesa pero mi cúter está aún inconsciente o sea que está muy vulnerable vamos al tercer turno de Betel y Betel tiene que tomar una decisión o una de dos o elimina completamente mi cúter y de esa manera probablemente se pone la ventaja en lo que sería cantidad de puntos eliminados o intenta ir con su médico a curar a su civil si consigue curar a su civil pues perfecto porque yo ya no habría cumplido los puntos por curar a civil y si fallara la tirada pues perfecto también porque ya aunque yo cumpliría los puntos por haber matado al civil no cumpliría el punto adicional por haberlo hecho con mi data tracker porque en ese caso se considera que lo ha matado él y no yo cosas raras que tienen las misiones a veces de Infinity entonces ¿qué pasa? bueno como él empieza con unas órdenes impetuosas de los Krakots pues decide mandar al Krakot que le queda a intentar petar lo que queda del cúter o por lo menos eliminar a mi Palbot de al lado para que yo no pueda curarlo ¿vale? entonces el Krakot se acerca recordar que mi Eco Bravo está por aquí entonces tiene unas líneas de tiro que no permiten al Krakot acercarse entonces el Krakot tiene que tomar la ruta pictórica e irse por aquí detrás de este edificio ¿vale? para llegar a donde estaba mi cúter como veis pues llega por ahí detrás ¿vale? y aquí tenéis a mi Eco Bravo que había entrado antes por el borde de la mesa ¿vale? y bueno el Krakot lo que decide es aquí está un poco adelantado pero en realidad lo que hace es quedarse aquí y empezar a gastar órdenes metiendo chains al Kuter y al Palbot el Palbot muere en la primera orden el Kuter tarda un poco más pero acaba cayendo y en este momento pues vuelve a ponerse la decisión encima de la mesa si la cantidad de puntos que hemos eliminado es mayor ¿vale? ¿qué le sale más a cuenta a Betel? ¿matarme al Eco Bravo que son casi 30 puntos o ir a curar a su civil decide arriesgarse y intercambiar con mi Eco Bravo ¿vale? con tan buena suerte que mata a mi Eco Bravo y mi Eco Bravo no consigue matar al Krakot así que encima el Krakot sobrevive y ha cambiado 27 puntos por básicamente nada ¿vale? con esto nos vamos a mi tercer turno ¿vale? el Kuter ya no está en la mesa o sea que ya no es una opción poder curarlo ¿vale? y ahora básicamente se reduce a ver quién consigue tener más puntos en mesa ¿vale? en este momento mi única opción mi único objetivo que consigo llegar con las pocas órdenes que me quedan es el propio Krakot de allí así que mi Kamau HMG sube encima del edificio ¿vale? para tener una línea de tiro hacia este Krakot lo acaba matando por la espalda pero con las órdenes que me quedan no consigo llegar a ninguna otra ropa enemiga así que mi opción es sacar a la maquinista e intentar reparar a mis dos remotos que estaban ahí delante para ganar algunos puntos consigo recuperarlos a los dos no necesito tirar tokens ni nada y básicamente con esto se acaba la partida ninguno de los dos hemos matado a ningún teniente así que en esos puntos nadie los puede nos los puede computar los dos hemos matado al civil con nuestro data tracker así que estaríamos empatados a tres puntos y básicamente lo que nos falta es contar supervivencia para ver quién ha matado más y quién se lleva la partida contamos supervivencia y al final yo acabo con 98 puntos de supervivencia Betel si no recuerdo mal acabo con 104 o sea justísimo muy apretado apenas 6 puntos de diferencia entre uno y otro fue una partida muy interesante muy táctica y bueno la verdad es que bastante ajustada y nada esta fue como os contaba mi segunda partida con Varuna la primera había sido un poco antes con Jettor una partida de altamente clasificado que también fue bastante interesante la verdad es que me gustó fue mi primera partida probando el cúter me di cuenta de que es una bestia orando casi tanto como lo es atacando porque a fin de cuentas un disparo casi siempre te está disparando a 18 si él está con un penalizador de menos 9 para la gente que le dispara y te está disparando munición explosiva así que es un monstruo algo o sea que teniéndolo me planteo si a veces vale la pena tener según que otro orador en la lista y la verdad es que bueno me gustó bastante la lista dentro de lo que cabe muy sencillita también es verdad que para inserción limitada tira muy bien no sé qué tal hubiera funcionado contra un ejército con más órdenes y claro también es preocupante contra ejercicios que puedan tener alguna especular alguna cosa del estilo vale pues bueno espero que os haya gustado este reporte de batalla y que hayáis aprendido alguna cosa de él también y por si no pues por lo menos que os haya entretenido os haya hecho pensar en alguna estrategia que podáis usar con Yu Jing o con Varuna una de las cosas más interesantes probablemente de esta partida es que uno de los problemas que la gente tiene siempre jugando contra Varuna es librarse de ese francotirador Kamau y ahí habéis visto muy fácilmente como lo ha hecho Vettel con una mina obligándole al Kamau a tener que elegir entre enfrentar a la mina o a los disparos es una buena manera de quitarse de en medio porque es una tropa bastante insidiosa y dicho eso por aquí lo dejamos hoy espero veros en la próxima a ver si mañana podemos subir el próximo informe de batalla de la partida con Jetor y nos vemos en el próximo Orbital Operations hasta la próxima